24 artistas darán vida a la tercera fiesta de la lírica a beneficio de la Asociación San Juan. Los SAC de Granadilla implementan citas previas para trámites complejos. La apertura del curso universitario en el sur pone el acento en la futura ampliación de la oferta. Balance positivo de la bajada del socorro. Las pymes deben estar siempre a la vanguardia en su sector. 24 artistas darán vida a la tercera fiesta de la lírica a beneficio de la Asociación San Juan. El concierto se realizará en el Teatro Real de Madrid el próximo miércoles 23 de septiembre a las 8 de la tarde. 24 artistas, 21 cantantes y 3 pianistas se darán cita en uno de los conciertos más esperados del año, ya que pone de manifiesto el compromiso que se tiene con las personas con discapacidad y con la mejora continua de la convivencia, aseguró el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga. También insistió que están inmersos en un plan de convivencia para que es fundamental el que nadie se quede a la vera del camino. Hacen esfuerzos para que la integración sea real. Por lo tanto, la Asociación San Juan es para ellos el estímulo y el vínculo que les permite ayudar a las personas necesitadas de cuidados especiales. Yo creo que es importante resaltar también que nos sentimos bien cuando hacemos estas cosas, pero la Asociación San Juan nos da las gracias. Yo creo que hay que darle las gracias también a ellos porque estimular la solidaridad es hacernos más humanos y hacernos más humanos es hacernos mejores. Yo creo que en definitiva esa es la cuestión. Y si estas personas son un problema que no lo son, no deberían serlo, lo que sí es cierto es que nos ayudan también a descubrir en nosotros mismos capacidades importantes y humanas. Por lo tanto, San Juan, ánimo para adelante. Yo no miro el entorno, que está precioso por otro lado. Está precioso por otro lado. En segundo lugar, la Gala Lírica. Yo creo que la Gala Lírica es uno de los eventos importantes que ha promocionado y ha propiciado la Asociación San Juan a través de una serie de personalidades del mundo de la música. Está aquí Carlos, está Isabel, que bueno, que han sido ciertamente un apoyo muy importante. Vertebrando a través de la música, una de las expresiones más nobles y más hermosas de la humanidad. Un evento, digamos que es una llamada también al corazón de las personas, también de las empresas. Te digo que estás, pero hay que llamar a otras también. Hay que llamar a otras también. Es una llamada al corazón de todos nosotros también, que nos regalan la música y ayudamos a mejorar la posición de estas personas. La Gala Lírica para nosotros también es una proyección del municipio. Al final la Asociación San Juan nos va a tener que pasar una facturita diciendo que también hacemos promoción de tal y estamos encantados. Más promoción de la bonita, es decir, un pueblo que realmente tiene corazón, un pueblo que quiere mejorar su corazón también en ese sentido. Y por lo tanto, felicitar, animar este proceso. Es un evento que ya es la tercera edición. La primera casi no sale, la segunda ya no se pensaba y ya vamos por la tercera. O sea, que esto lleva camino, lleva camino y ojalá que así sea. Y ojalá que así sea porque ciertamente esa proyección desde Madrid también es potente, también es fuerte, hay más gente, más colaboración. Le da más caché también, yo creo, al evento. Yo también lo creo. Por lo tanto, estamos encantados de colaborar, animamos este proceso, estamos dispuestos a pelear con ustedes, a luchar con ustedes para que esto salga y salga bien. Y agradecerle, por supuesto, a Endesa, digo el cuancio de las expresas, porque debería haber aquí más, pero tenemos que hacer algo para que se animen muchas. Pero que Endesa, que desde el primer momento, pues no solamente nos da la luz física, sino que nos ayuda a iluminar un poquito esas otras oscuridades que tenemos en la vida. Por lo tanto, es de agradecer y de poner también en primera línea el ejemplo para que cunda, ¿no? Para que cunda. Eso que se llama ahora la dimensión social de las empresas. Sí, la política social corporativa. Sí, sí, la política social corporativa. Yo creo que es un avance importante también en ese sentido. Las empresas no solamente son generadoras de riqueza, de empleo y de tal, sino que ese puntito también creo que es importante. Y desde luego desde el Ayuntamiento animamos a todos los empresarios, desde luego a todas las personas, pero especialmente a todos los empresarios, las empresas, también pues abrirse un poco a esta realidad solidaria y a esta institución, como ha dicho la Presidenta, a esta institución que es la Asociación San Juan. Yo casi me cuadra más si a esta familia, ¿no? Que la familia también es una institución, ¿eh? Por lo tanto, animar a todos a colaborar y a participar. Agradecer a los que lo hacen posible. Carlos, Isabel no está, pero que le lleves un mensaje de... que le lleves un beso aquí desde el alcalde en representación de este pueblo. A las empresas, la felicitación también. El ánimo. Y a la Asociación San Juan, ¿qué les voy a decir? Ánimo y anímennos. Ánimo y anímennos, ¿vale? Pues esperamos que la gala salga bien. Hay una fila cero, que la gente se anime también, que no pueda ir. Ya hay gente del municipio que hay alguna empresa que ha colaborado con la fila cero. Puede comprar su entradita y con eso colabora. Yo haré unas llamaditas ahora para animar a alguna gente a que vaya y si no va a qué, va a comprar la fila cero. Estamos en la tercera fiesta lírica, en la tercera de lo que esperamos que sean muchas fiestas líricas. Y desde luego que ese es nuestro deseo más ferviente. Se está convirtiendo en un concierto de prestigio. Ya, pues desde que terminamos el anterior, pues tenemos a un montón de artistas pidiéndonos participar en el siguiente, que quieren saber cuándo es. En cuanto empezamos a mover este, se apuntaron, bueno, muchísimos más de los que podíamos absorber. Por desgracia, no podíamos atender las peticiones de todos, ya nos hubiera gustado, pero hubiera sido un concierto interminable. Yo, sin complejos, puedo decir que este es el concierto del año, sin duda ninguna. Es un concierto en el Teatro Real, el 23 de septiembre, a las 8 de la tarde, donde vamos a tener a 21 cantantes de primerísimo nivel. Todos de prestigio internacional, todos están cantando en los principales teatros del mundo. Estamos hablando de personas como la propia Isabel Rey. Estamos hablando de un artista como Juan Pons, que es una leyenda del canto, que se retiró hace uno o dos años de los escenarios y que nos pidió volver a estar en el concierto, porque para él era un placer cantar por la asociación. Estamos hablando de tenores como Gregory Cunde o como Aquiles Machado, que son dos de los cinco o siete mejores tenores que hay actualmente en el panorama internacional. De una soprano como Norma Fantini, de bajos como Carlo Colombara, como Rubén Amoretti, de un barítono como Carlos Álvarez, que es uno de los más grandes que hay actualmente en el circuito. Y bueno, me encantaría poder nombrar a todos, pero es imposible. Como digo, es el concierto del año. Siempre queremos, además, que haya una representación entre los cantantes de cantantes canarios, porque nos gusta que exista esa vinculación con la tierra y, de hecho, es siempre los primeros a los que tocamos. En la anterior edición estuvo, entre otros, Jorge de León, que también es padrino de la asociación. Este año, por desgracia, no puede estar porque, bueno, pues como es uno también de esos siete grandes tenores, pues el hombre está tan ocupado que le era imposible estar. Pero tenemos a gente como Nancy Fabiola Herrera, que es otra de las grandes mechos del mundo. Tenemos a Francisco Corujo, tenemos a Davinia Rodríguez, que es otra soprano canaria que está haciendo un carrerón. Que siempre, pues como digo, quieren estar ahí prestando su apoyo por una asociación como San Juan y que está en su tierra. A mí me parece que en este caso, esa confluencia de apoyo público y privado está funcionando maravillosamente bien. En las ediciones anteriores prácticamente todo el apoyo había venido de las instituciones públicas. El Ayuntamiento de ADG y el Gobierno de Canarias siempre están ahí dando su apoyo al evento. Pero este año, dado que ya el concierto está consolidándose, estamos teniendo ese apoyo y esas ganas de que salga adelante. Queríamos hacer un esfuerzo, queríamos ir a más, queríamos ir al Teatro Real, que es al final el templo perístico en Madrid y probablemente en España. Y entonces, pues se nos ocurrió acudir a una de las grandes empresas españolas, acudir a Andesa, contarles el proyecto y desde el principio tengo que decir que se enamoraron del proyecto. Cuando yo les hablé de la asociación, cuando yo les presenté la memoria de lo que aquí se hacía y les conté cuál era el objetivo del concierto, el poder recaudar fondos para poder ayudar a la asociación a continuar con su labor, pues directamente me dijeron, ya está decidido. O sea, nos lanzamos, nos ponemos a ello y de esa manera conseguimos entrar en el Teatro Real, donde también nos están poniendo todas las facilidades del mundo, porque están absolutamente entusiasmados, como no podía ser de otra forma, por tener a todo este plantel impresionante de artistas cantando allí. Con lo cual yo creo que es un paso para, como digo, consolidar este concierto, que podamos hacerlo mínimo cada dos años, como lo estamos haciendo actualmente, el poder juntar, que además nos gusta mucho este formato, de poder juntar a 20 grandes cantantes, que es algo muy especial. Siempre cuento que desde el principio Isabel Rey puso mucho énfasis en que quería llamarle esto la fiesta de la lírica. Y quería hacer hincapié en el término fiesta. Queríamos que fuera una fiesta para el público, que va a disfrutar de esos cantantes. Queríamos que fuera una fiesta para los propios cantantes, que son todos amigos, no tienen oportunidad de verse a lo largo de los años, porque está cada uno cantando en un sitio distinto. Y aquí encuentran una excusa para, con una generosidad enorme, venir expresamente al concierto, poder reunirse, poder hacer su propia fiesta. Que hay otra fiesta en los camerinos, como yo digo, detrás del escenario, ahí hay otra fiesta de los amigos que disfrutan. Y luego la fiesta de la asociación. Este es un concierto que, sobre todo, tiene por objeto que sea la fiesta de la Asociación San Juan, la fiesta de las personas que están aquí, de las casas en las que viven, de los voluntarios y de las personas que ayudan a esta asociación. Y por lo tanto, pues hay que seguir, yo creo que en esta senda, de conseguir esta colaboración público y privada, para que durante muchos años podamos seguir haciendo fiestas a la lídica. Y permítanme que mis primeras palabras vayan dirigidas a una madrina de excepción, que es una de las personas, de las artífices, de que nosotros hoy, pues, estemos nuevamente aquí, en esta institución, de un evento que es a beneficio de una ONG Adejera, del sur de Tenerife, pero que se está desarrollando desde en Madrid. Hoy, hay muchos esfuerzos detrás de este evento. Decir de la madrina de honor de Isabel Rey, que es una... he tenido la suerte en estos años de conocerla, es una persona muy sensible y muy comprometida. Desde la institución, ese valor de compromiso, de constancia, nosotros le damos mucha importancia. Y es lo que ha puesto en evidencia siempre Isabel Rey en estos años. Es decir, gracias a su constancia, pues, hoy es un hecho y una realidad que todas aquellas ilusiones que se plantearon por esta institución se vayan haciendo una realidad. Es por ello que, en su momento, ella se planteó, desde que fuera aquella primera edición, los que estuvimos en ella, Carlos siempre ha estado, que también es una de las personas que siempre nos han acompañado en esta institución. Ella siempre, desde el principio, cuando aquella gala tuvo el evento, la trascendencia que tuvo, dijo, esto lo vamos a tener que seguir haciendo y quiero hacerlo. Por eso, nosotros le damos mucha importancia a Isabel Rey, a ese compromiso que ha adquirido con nosotros. El acompañamiento que nos ha dado y hoy estamos aquí, que era lo que decía antes, en este 2015, dado a ese compromiso que ella tiene. También es importante para nuestra institución, ya tenemos aquí a nuestro alcalde, tenemos también, y muchas gracias, a la empresa Endesa, al director José Manuel de la Cruz, tenemos al amigo Carlos y a la concejal también de Discapacidad de Eje, entre nosotros también se encuentran otros concejales del ayuntamiento. Para nosotros decía que para la institución es muy importante ir de la mano de las instituciones, porque es evidente que no se podría hacer un acto de este de tan alta dimensión. Por ello, para mí también es muy importante reconocer, y esta institución a la cual yo represento, dar las gracias a mi alcalde, nuevamente, a don José Manuel, a su empresa, a los concejales de mi municipio, que siempre nos han apoyado, y a Carlos, que a ti no te gusta, yo sé que eres, pero tú también sé que llevas mucho esfuerzo desde Madrid, él hace que esto sea posible. Y voy a terminar diciendo que nosotros no somos, no sé, yo soy consciente, ya lo soy, en esta tercera edición, de la dimensión que ha adquirido esta gran gala, esta gran fiesta de la lírica, de la música, porque una de las filosofías, la filosofía de nuestra institución siempre también va de la mano de la cultura, en lo social, de la cultura, de la música, del arte. Y decir que los protagonistas, que son los compañeros de la Asociación San Juan, esas personas necesitadas de cuidados especiales, anímicos, sean los protagonistas de un evento de tan alta dimensión, donde van a estar un elenco de artistas del mundo de la lírica, nunca impensable para mí como presidenta de esta institución, creo que es un privilegio y algo que tenemos que agradecer. La cultura, desde Adeje hacia Madrid y de Madrid hacia Adeje. Yo creo que eso es algo a tener en cuenta. El Servicio de Atención al Ciudadano implementa citas previas para trámites complejos en Granadilla. El Ayuntamiento de Granadilla, a través de la empresa pública Cermugrán, mejorará el servicio que presta a la población a través de las tres oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano, los SAC, mediante la implantación de un servicio de cita previa para la realización de trámites que, por su complejidad, requieren amplios periodos de atención. El objeto de esta reorganización atiende a la necesidad de distinguir entre las personas que quieren realizar trámites sencillos, como obtener un certificado o presentar un registro de entrada de aquellos que requieren una atención más especializada. Pues nos hemos basado en lo que tú has dicho, es un estudio que se ha hecho con determinados trámites que duran más de 30 minutos y que, por tanto, hemos visto que afecta al resto de los usuarios del SAC que van a hacer cualquier otro trámite que dure menos tiempo. Hemos empezado a hacer esto a partir del pasado año, el estudio. Hemos empezado con lo que son las becas de infantil y primaria, que conllevan más de 1.500 expedientes y, por tanto, a raíz de ese trámite, que también duraba más de 30 minutos, hemos empezado a dar citas. El año pasado no fue muy bien y, en este momento, ahora mismo, estamos haciendo ese tipo de trámites en los SAC también con citas previas y también nos va bien en el sentido de que el vecino no tenga que esperar más tiempo de lo normal, que es lo que nosotros queremos. Además, sé que se van a incorporar nuevos trámites, como las obras y como el trámite que, como usted dice, precisamente para aquellos vecinos que se acercan al SAC y tienen un tiempo más corto, pues aquellos que tengan un tiempo más largo de atención, pues precisamente se les va a dar esa cita previa. Sí, además ahora se va a incorporar al SAC la licencia de obra menor para obras pasadas y cerradas, para determinados tipos, y, por tanto, como esa licencia de obra menor conllevaba un tiempo considerable de esos 30 minutos que nos hemos puesto de barrera, pues además de ella, también hemos cogido otros trámites que también estábamos haciendo y lo conyugaba, y se ha estudiado, se ha visto y creemos que es lo mejor para los vecinos, ya lo iremos viendo sobre la marcha, igual hay que hacer modificaciones, igual hay que hacer otro tipo de cosas, pero bueno, de salida esto es lo que hemos propuesto. Estas oficinas del SAC, del Servicio Atencional Ciudadano, están siendo muy demandados por los vecinos de Granadilla, ¿verdad? Muchos, yo siempre digo, no porque sea la concejal, sino que las oficinas de atención al ciudadano son el servicio estrella del Ayuntamiento de Granadilla, nosotros tenemos más de 120.000 trámites al año que entran por el Servicio Atencional Ciudadano, por tanto, siempre hay que mejorar, lo primordial es el vecino, o sea, nuestra atención al vecino y por tanto, todo lo que se estudia, es que cada vez tenemos más trámites, cada vez hay más gente, y por tanto, que la gente espere menos, sea atendida mejor y demás, y por tanto, esta es la ayuda. Yo quiero hablar de fechas, para que la gente sepa, este tipo de trámites se va a empezar a hacer con esta cita previa, a partir del 8 de octubre, y para coger citas para este tipo de trámites, tenemos que llamar al 010, que es nuestro teléfono, o pasar por cualquiera de las oficinas del SAC en nuestro municipio, Granadilla, Casco, San Isidro o Médano, y pedir cita a partir del 28 de septiembre, ya podemos pedir cita para que nos den la cita, para empezar a hacer el trámite a partir del 8 de octubre. Y aquellos vecinos que tengan que venir varias veces por entrega de documentación, yo supongo que trámites que a lo mejor son más laboriosos a la hora de atender, yo supongo que esas citas pueden ir a lo largo del tiempo en distintas fechas. Sí, claro, ya les irán dando la cita en función de lo que ellos la necesiten, o sea, si al hacer el primer trámite te hacen un requerimiento, porque falta documentación y tienes que volver, pues ya te dirán, porque normalmente lo que se quiere también es hacer, si tú empiezas el trámite a realizarlo con una compañera, pues que ella siga ese trámite durante todo el proceso, porque si no es más complicado. Yo supongo que la atención al ciudadano sea una de las prioridades de un consejo de gobierno de un ayuntamiento. Sí, a ver, como yo digo, los ciudadanos de Granadilla o los vecinos de Granadilla son, como vengo de donde vengo, son mis clientes y los tengo que atender porque son los que me han puesto aquí, ellos nos han votado y por tanto tienen que ser las estrellas para que nosotros hagamos el trabajo alrededor de ellos, o sea, siempre se piensa en lo mejor para ellos. Yo también invito a cualquier vecino y a cualquier ciudadano, si cree que algo no funciona bien o que podamos mejorar el servicio de atención al ciudadano, que no tenga ningún problema, que me llame o que pase por aquí, que abiertos estamos ahí. En la apertura del curso académico universitario del Campus del Sur de Tenerife, que tuvo lugar el viernes 18 de septiembre en el Convento de Adeje, con la presencia del rector de la Universidad de La Laguna, Antonio Martinón, y el alcalde del municipio, José Miguel Rodríguez Fraga, hicieron destacar la futura ampliación de la oferta formativa del campus, así como su intención de convertirse en referentes internacionales en lo que a estudios sobre turismo se refiere. El alcalde de Adeje incidió en su discurso de la apertura en la satisfacción del compromiso cumplido y la realidad de estar prestando un importante servicio al sector estratégico de la economía. Con la satisfacción y con la ilusión del compromiso cumplido y la realidad de estar prestando un importantísimo servicio a la isla de Tenerife y al sector turístico, el sector estratégico, el sector importante, el motor de nuestra economía, no de la economía de Adeje, que por supuesto, no de la economía del sur, que también por supuesto, de la economía de Tenerife, de la economía de Canarias, la economía de España. Y tenemos necesidad del conocimiento, tenemos necesidad de la formación como un elemento clave y fundamental para la consolidación de un destino que quiere ser líder y que quiere incorporar y abrir oportunidades a las personas, a los jóvenes y a los menos jóvenes, que tienen que adaptarse y dar respuestas a las necesidades y exigencias de un sector muy dinámico, muy activo, muy competitivo, en el que tenemos que tener las pilas muy puestas para no perdernos. La presencia de la universidad es sin duda un factor fundamental en la construcción de ese camino, de ese camino en el que el conocimiento, hoy ya casi todo el mundo dice que las posibilidades de futuro tienen mucho que ver con la educación. Bien, nosotros venimos defendiendo el valor de la formación para la consolidación de un destino, como digo, de un destino líder. Hoteles de lujo se pueden hacer en cualquier lado, infraestructuras magníficas se pueden hacer, las pueden hacer nuestros competidores, el conocimiento, la experiencia, el servicio es lo que nos define y nos cualifica, y nos cualifica. Por lo tanto, es la parte en la que debemos trabajar. Por lo tanto, en esta mañana nos felicitamos y nos comprometemos a seguir trabajando en esta línea. Creo que este campus ha cumplido un importante, o ha recorrido un importante camino. Queda mucho camino por hacer, queda mucho camino por recorrer, pero estamos en él. En este curso se terminará ya lo que es la primera promoción del grado de turismo de este campus, del campus de ADG. Quiero felicitar a los alumnos, a los profesores que los han acompañado, y decirles que de ellos es el futuro y en sus manos quedará, más pronto que tarde, lo que será la dirección de lo que es este destino, de lo que es esta realidad turística. Espero que las herramientas que han obtenido en su formación y en su desarrollo personal, pues ayuden mucho a que de verdad sigamos siendo un destino, porque en ello nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho porque el turismo es un factor de progreso, de desarrollo, de crecimiento. Tiene sus riesgos, como todo, pero fundamentalmente es un factor de desarrollo y de progreso. Y en el mundo del futuro, sin duda, está llamado a ser uno de los grandes elementos de encuentro y de unión entre las culturas, entre las personas, y de puesta en valor de aspectos patrimoniales, aspectos culturales, aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, etc. Por lo tanto, desde esa perspectiva, demostrar la gran satisfacción. Y desde luego aquí también, como en estos actos se suele ser reivindicativo, rector, yo sé que dinero no tienes, ya lo sé. Yo te apoyo para que te den más. Yo apoyo para que le den más dinero a la universidad, porque todos decimos que ahí está el futuro, que ahí está la salida de la crisis, que ahí está tal, pero que eso se traduzca realmente en compromisos activos cuya lectura primera son los presupuestos. Por lo tanto, yo te apoyo en eso, pero también apóyame tú en que tenemos que darle un impulso grande a esta universidad, tenemos que dar el salto cualitativo, este campus hay que ampliarlo, este campus hay que orientarlo, de forma que se convierta en un elemento importante de valor añadido a lo que es nuestro destino y a lo que es nuestra realidad turística. Quisiéramos ser un referente internacional en lo que es la formación turística, en lo que es la formación sobre todo, en este caso, de los directivos, de lo que serán los directivos, o deberán ser los directivos, y deberán conducir los procesos de construcción, de desarrollo y de activación permanente de un sector que es muy dinámico y que va a requerir de una formación permanente. Termino agradeciendo a todos una vez más su presencia en esta mañana aquí, su compromiso, y haciendo un llamamiento también, igual que hago para el apoyo institucional a la universidad, pues también el apoyo empresarial para este proyecto, para todos los proyectos que tienen que ver con la universidad, animar ese proceso en el que se ha empeñado la universidad, de abrirse a la sociedad y de que la sociedad la sienta como propia, la sienta como un valor propio, como un recurso fundamental para su desarrollo, y para su desarrollo, pero no cualquier desarrollo, para su mejor desarrollo, su desarrollo, bueno, pues en valores, que tengan que ver con las personas, que tengan que ver con todo ese compromiso, que es el que nos debe mover desde las instituciones públicas, que son fundamentalmente prestadoras de servicios y que quieren servir a la sociedad, que les designa, que nos pone, para que hagamos estas cosas, ¿no? Por lo tanto, a los alumnos, animarles a que se preparen de la mejor manera, a que aprovechen este recurso. Realmente la universidad, este campus, está respondiendo a una necesidad y a una exigencia real. Me comentaba el concejal responsable que hoy se ha cubierto el cupo, las plazas que teníamos para el primer curso que empieza este año, lo cual es una buena noticia, y hemos visto en los sucesivos cursos cómo efectivamente había una respuesta de la sociedad que posibilita que los jóvenes de aquí puedan incorporarse a los estudios universitarios de una manera más fácil, más cómoda, más económica y, desde luego, mejor. Y sobre todo, cerca de donde está el sector al que ellos se están formando para servirles. Por lo tanto, creo que es una buena respuesta. Por lo tanto, yo les animo a prepararse, a trabajar, a seguir adelante, y que realmente este campus sea un proyecto de ilusión, un proyecto de futuro, en el que el día de hoy sea un momento para el cambio cualitativo en el que queremos desarrollar este y otros proyectos que tienen que ver con este municipio y con este sur de la isla. A todos y a todas, muchísimas gracias. Un proyecto que, como todo proyecto, nace en la cabeza de alguien, creo que todos tenemos claro que nació en la cabeza del señor alcalde de Adige, se logra con la colaboración de todos, el esfuerzo y el trabajo, hacerse realidad al cabo del tiempo. Y es un proyecto de una máxima utilidad para nuestra sociedad, para nuestra isla, para el sur de la isla. La misión que tenemos sobre este campus del sur es altísima. Queremos que el campus del sur de la isla sea un campus potente y queremos hacerlo ya. Queremos empezar ya a hablar, en las próximas semanas, a precisar qué otros estudios podemos incorporar a este campus de Adige. Mejorar lo que tenemos, siempre hay que mejorar lo que se tiene, y ampliar las perspectivas de cara al futuro, con nuevos títulos, ampliando los estudios también de turismo. Todos sabemos, y parece que no soy yo la persona más indicada, para decirselo a todos ustedes, tan cercanos, tan vinculados al mundo de turismo, el papel clave en el desarrollo económico de la isla. El alcalde decía, un desarrollo en la buena dirección. Por eso, yo muchas veces prefiero hablar del progreso, que se supone que se progresa hacia un norte, hacia donde de verdad queremos llegar. Y el turismo ahí ha jugado un papel clave, en el desarrollo económico de nuestra isla, en el progreso económico de nuestra isla. Pero yo creo que también el turismo juega un papel importantísimo, en la convivencia entre los pueblos. Es una apuesta por la paz, contribuye de manera decisiva, a la paz y a la convivencia entre los pueblos. El próximo lunes, el alcalde de Adige va a participar en la inauguración, del máster de turismo que tenemos en la Universidad de La Laguna. Es otro ejemplo de cómo la universidad hace un esfuerzo máximo por incorporar a la sociedad, por aumentar nuestra relación con la sociedad, intensificar nuestra relación con la sociedad, haciendo partícipes de nuestra vida a aquellos que fuera de la universidad tienen un conocimiento. porque en la universidad nos sentimos muy orgullosos, muy satisfechos del conocimiento que vamos construyendo, que vamos heredando, pero también reconocemos que hay conocimiento fuera de la universidad. Acabamos de oír la lección con la que iniciamos este curso, en este grado de Adige, y lo hemos hecho con un experto en turismo, con un profesional del sector que no está directamente vinculado a la universidad. Véanlo, igual que haremos el lunes con el alcalde de Adige en el máster de turismo, con una forma de reconocimiento de la universidad, de que hay conocimiento más allá de la propia universidad y que queremos integrar junto con nosotros en ese conocimiento universitario. Yo en la apertura de curso tengo que pedirle especialmente a los alumnos y a los profesores ganas, ilusión y trabajo bien hecho. El esfuerzo que ha hecho esta promoción de alumnos, lo decía su representante, que más de una vez habrán sentido como conejillo de India, que se estaba experimentando con ello, y seguramente en algún momento así habrá sido, ese esfuerzo que espero que dentro de ocho meses concluya con el grado de turismo. El pasado viernes inauguramos el curso en la Universidad de La Laguna con un acto muy solemne, como se suele hacer. Yo confío, señor alcalde, que seamos capaces dentro de muy poco, de un año, dos años como mucho, ser capaces de hacer un acto de similares características en el sur, en este campo del sur, porque hemos sido capaces de incorporar nuevos estudios con fuerza a este campus del sur. Allí, en ese acto solemne, hablábamos de la necesidad de mejorar, de intensificar la relación de la Universidad de La Laguna con la sociedad. Y precisamente es a través de los estudios del turismo una de las puertas que tenemos abiertas y donde esa relación intensa de la universidad con la sociedad es posible. Hoy, hasta ahora, aquí en este campus del sur, hemos puesto el acento en la formación básica del turismo, en el grado del turismo. Queremos dar un salto y ser capaces de llegar a un potente máster de turismo, un máster internacional que resulte atractivo a los europeos que deseen estudiar turismo y que, finalmente, la Universidad de La Laguna, la isla de Tenerife, el sur de la isla, nos convirtamos nítidamente, no sólo, como hoy ya somos, en un referente internacional como destino turístico, sino también en un referente internacional como estudiosos del turismo. El conocimiento en turismo es un conocimiento, lo acabo de decir, donde la profesionalidad es fundamental, donde la dirección política también ha jugado un papel fundamental que vamos a reconocer el lunes en la apertura del máster, pero es un conocimiento que es muy interdisciplinar, es un conocimiento que se asienta en numerosas disciplinas científicas, de las ciencias sociales, de los campos más claros donde es posible el encuentro de universitarios de distintas especialidades. Ahí hay un... Permítanme que haga una llamada a mi propia intervención el pasado viernes en la apertura de curso cuando elogiaba lo que algunos consideran el conocimiento inútil, porque tienen una concepción excesivamente utilitarista del conocimiento. En la universidad sabemos bien que hay un conocimiento que es el basamento de otros muchos conocimientos sobre el que se asientan numerosos conocimientos que no tienen una utilidad inmediata para mañana mismo, sino que es una utilidad más sutil que a veces no se ve de mañana mismo. Hablamos con la alcaldesa de Wimar, Carmen Luisa Castro, sobre varios asuntos que afectan al municipio, sobre la polémica Raya Azul y sus motivaciones para la misma y la situación de la piscina municipal. La alcaldesa nos hizo un primer balance de la bajada del socorro de este año. Incluso lo puedo decir, noticias frescas de ese balance, porque acabamos de terminar una reunión de seguridad pos el socorro, y es desde hace dos años que hacíamos reuniones previas al socorro y reuniones después de esa gran bajada que se ha convertido en una fiesta insular y en la conclusión que llevamos todas las fuerzas de seguridad, Cruz Roja, TITSA, Transportes, todos los que englobamos esa... que trabajamos por el bien de que todo salga bien, pues siempre nos sentamos después del socorro y hacemos un balance donde ya nos hemos dado cuenta que es una fiesta a nivel insular, que por eso vamos a pedir apoyo ya, que el municipio con los recursos que tiene no puede hacer ese gran balance, esa gran actuación como unos vecinos nos están diciendo. Oye, pues en la subida hacía falta más efectivos que estaban muchos en la Virgen y pocos en esa subida con las carrozas que año tras año le hemos puesto regular, digamos que la tanta participación de gente desde el Ayuntamiento hemos tenido y sobre todo con la seguridad que tomar medidas, medidas que no han gustado a los vecinos, pero que cada año ya la van viendo positiva. Y bueno, yo creo que el próximo año, pues regulando un poquitito más, este año pues recibía quejas de vecinos que no estaban acostumbrados a tener en sus calles, aunque no pase la procesión, estar limpia de coches, pero bueno, cuando les explicas, mire, es que hay un plan de autoprotección que esta alcaldesa y su grupo de gobierno tiene que cumplir y si incumplen algo, si por ejemplo hubiera algún terremoto o algo, que hubiera una estampida de gente, yo tengo que tener las calles limpias y bueno, que poco a poco, bueno, pues que sepa que no estoy de acuerdo con esa postura, yo digo, bueno, mire, yo tengo que hacer cumplir lo que dice ese plan de autoprotección que lo que engloba es, y sobre todo en la seguridad, que los vecinos pueden estar satisfechos de que, oye, que se hace una gran fiesta a nivel insular, que es el socorro, que ya no es el socorro de hace 5 o 10 años, sino que es un socorro que viene mucha gente y que con la seguridad, pues no hay que percatarse ni dejarla pasar por alto, por lo menos en eso es lo que le hablo. Y bueno, no ha habido ninguna incidencia grave en estos dos años, y sobre todo en esta tercera bajada que nos corresponde a nosotros a este grupo de gobierno, nada más que en la subida, estábamos efectuando que hay que tomar un parte más de medidas con respecto a las carrozas, a la subida, hemos tenido pues quejas de los vecinos, de que oye, que llegan muy tarde y a lo mejor pues tendremos que reunirnos con el sector de las carrozas para regularizar, que oye, que se han regularizado cada vez más, pero que sí que hay que poner un tope de horario, y bueno, en general un balance positivo, incluso oye, pues también hubieron críticas este año también, pues con la iglesia, las medidas que adoptó en la subida de despedir a la Virgen con el Paso Doble del Socorro y con el Tajarast y todas las rondallas y todo en el atrio de San Pedro, hay que tener en cuenta que es una fiesta religiosa, que desde hace 10 años que se estaba tocando el Paso Doble dentro de la iglesia y que mucha gente se quejaba porque no podía acceder cuando se llenaba un tope de 600 personas y la iglesia también se le ha cascado mucho en las juntas locales de seguridad y bueno, don Pedro y el Obispado tomaron la decisión de oye, pues como antiguamente se despide a la Virgen del Socorro en el atrio, lo ve todo el mundo con el Paso Doble del Socorro también y bueno, la gente pues lo va entendiendo poco a poco, hay gente crítica oye, pues no, que es una tradición pero aquí las tradiciones son de cada un año para otro ya es tradición y yo creo que también hay que respetar las decisiones que se toman en base a la seguridad a mí me parece, pues muy bien oye, que todo el mundo lo haya podido ver que hay gente que cuando se tocaba el Paso Doble del Socorro y no podía entrar porque ya no cabía era el aforo ya más ilimitado decían que si el ayuntamiento que si la policía que si las guardias que si la iglesia impedían el acceso pero no entienden ese problema con uno que se juega con la seguridad y bueno, me ha parecido pues también bien la gente lo vio todo en la plaza y bueno, que cada año pues habrá que regularizar un poquitito no el prohibir pero sí que oye, en temas de seguridad ese es el balance que hemos hecho en base al socorro y sobre todo pues la participación de los medios de comunicación tanto como al 4 que los vecinos de Wimar y también pues los foráneos que nos visitan también y sobre todo el Valle de Wimar que ha podido disfrutar también de ver esa bajada a través de los medios pues sabemos y además somos conscientes de ese fervor que tiene la Virgen del Socorro esa alta participación y como dice una fiesta ya prácticamente insular venidos gente venida de todas partes de la isla incluso de islas hermanas y vecinas evidentemente el Socorro está tomando un cariz como dice cada vez más importante cada vez más relevante y Wimar y los Wimareros hacen gala precisamente de ese comportamiento cívico a la hora de ofrecer ese fervor a su Virgen y que la fiesta sea al fin y al cabo una fiesta efectivamente incluso pues lo decíamos así no tuvimos ninguna incidencia el día 7 y solo 11 derivaciones el día 8 en el tramo de la subida pero por coma etílico pero 11 derivaciones nada más y la verdad que el hospital de campaña pues ya el próximo año si Dios quiere y la Virgen del Socorro pues lo vamos a trasladar fuera del caserío del Socorro ya estamos tomando base oye pues que hay que mejorar para sobre todo cuando tienen que salir las ambulancias y demás que hubieron dos percances de lo que nos recomiendan es ya quitar el hospital de campaña dentro del Socorro y situarlo por fuera en el polígono y bueno pues recogiendo actuaciones oye pues las carrozas en la subida y vecinos que ya se quejan porque llegan más de las 2 de la mañana oye pues eso hay que ruralizarlo y ya nos sentaremos en su momento para el próximo año y siempre sí que es verdad que este año nos llovió en esa salida de la Virgen que es una bendición yo lo transformo como una bendición para el municipio para el valle y esperamos viéndonos el próximo año más allá de polémica y no quiero entrar tampoco en este tipo de polémica al final el Socorro no deja de ser una copatrona oficial o no oficial de lo que siente la gente y al final se vive así la Virgen del Socorro es una más de las patronas que tiene Tenerife desde luego incluso pues el cabildo me acuerdo en épocas de don Ricardo Melchor que saltaba esa idea de copatrona de la isla de Tenerife porque incluso para muchos isleños de Tenerife pues no sabíamos quién era la patrona de la isla de Tenerife que es la del Rosario y bueno y por qué no esa devoción que está teniendo pues la Virgen del Socorro o sea de peregrinar que incluso pues las fuerzas de seguridad lo transmiten así la Virgen de Candelaria la patrona de Canarias ese día pues son diferentes llegadas diferentes caminos pero esta no pretendemos por favor que la Virgen de Candelaria es nuestra patrona a nivel Canarias y lo que esta idea que decía de copatrona es por eso porque sea ya una fiesta que estamos pidiendo municipalmente que sea insular debido a la cantidad de gente en un mismo recorrido y en un corto periodo pues de horas que baje tantísima gente incluso pues miren ya he podido ver que no solo los fines de semana sino que pues un lunes la cantidad de gente que ha venido Alcaldesa hablamos ahora de un tema que está en los medios un tema mediático un tema polémico que usted ha recibido además el apoyo de sus ciudadanos hablamos de esa famosa raya azul en el polígono en el municipio ese linde entre Arafo Candelaria y Huimar precisamente no ha sido un capricho más de la alcaldesa no desde el momento que recibíamos la recepción hace un año y medio los ayuntamientos el polígono pues estaba era propiedad privada un polígono industrial y donde hemos recibido los ayuntamientos un millón de euros y hace dos años recibíamos perdón hace cuatro años pero hace dos teníamos esa recepción oficial ese millón de euros una nave un trozo de terreno y todavía la explotación del pozo de Chigengue donde sí que al principio llegábamos los acuerdos de Arafo cuando esta tomaba posesión después de la moción de censura como alcaldesa visitaba pues a los municipios vecinos y que teníamos algo en común como es el polígono industrial un polígono que son de tres ayuntamientos aunque se llame polígono industrial de Wimar pero repercute en tres ayuntamientos y donde bueno pues hablábamos del futuro mantenimiento para no poner el ayuntamiento dinero porque recibimos unos impuestos de los empresarios de todo el polígono a los tres ayuntamientos Wimar tiene un 33% así que es verdad que el municipio de Arafo vecino pues tiene la mayor superficie de un millón de metros cuadrados y Candelaria es el menos que tiene y recibimos unos impuestos de los empresarios y bueno en la toma de la recepción si llegábamos en principio los tres ayuntamientos al acuerdo de ese pozo de Chiganque que no cedían a los tres ayuntamientos para la posibilidad de ceder la explotación durante dos años los beneficios del pozo pues para el mantenimiento a ver cómo iba pues la economía y bueno después ya Arafo y Candelaria se desliga de ese en principio acuerdo que teníamos y bueno que Wimar ha mantenido y lo mantiene pues la parte con los empresarios de que recibimos un dinero recibimos también los impuestos y vamos a mantener el polígono pero no toda la carga para los empresarios porque ya pues tenemos unos impuestos que recibimos y bueno así que es verdad que en el momento de la recepción hasta que no se cree la entidad que ahora ahora mismo no es obligatorio porque ya lo hemos recepcionado llámese consorcio llámese un instrumento que regule si hay un mutuo acuerdo entre las tres partes y los propietarios de crear un ente para el mantenimiento pues decir oye pues Wimar tiene que saber y Arafo por supuesto y Candelaria yo creo que tiene que saber hasta dónde tengo que llevar el mantenimiento en el polígono industrial de Wimar que repito que es un polígono industrial no son vías urbanas interurbanas como han dicho que la alcaldesa pintó una raya que infringe las normas de seguridad vial no la alcaldesa pintó una raya que lo hacía el año pasado con flechas en blanco para que los trabajadores supieran hasta dónde tenían que limpiar cuando hay una arqueta cuando hay una persona que pasa por allí que ve que hay una farola fundida o una farola que la han tirado que sepa a qué administración dirigirse es nada más para saber hasta dónde llegan nuestros límites y sobre todo hasta dónde tenemos que emplear los recursos económicos del municipio de Wimar y también ahora sí que es verdad que ahora fui Candelaria no mantienen su parte del polígono ellos se excusan en que no está creada la entidad de conservación y por eso no hacen el mantenimiento yo no es así yo he firmado también un acuerdo con el anterior alcalde de Candelaria y con don José Juan Lémez también que ahora está también de alcalde donde nosotros recepcionábamos y recibíamos y nos hacíamos cargo de nuestra parte hasta que se cree un instrumento si hay mutuo acuerdo para llevar el mantenimiento pero eso ha sido el fin de la línea azul es delimitar hasta dónde tengo que emplear mis recursos de Wimar incluso hay muchos ciudadanos que se pensaban que las entradas del polígono pues ya eran de Wimar saben que ya es del municipio de Arafo y hoy incluso pues la propia policía ha tenido accidentes incluso y los mismos usuarios no sabían a qué administración dirigirse si llamara a la policía local de Arafo si llamara a la policía local de Wimar y es nada más se ha hecho con el fin de no llamar la atención sino que oiga hasta aquí es donde incluso yo he recibido críticas de los otros dos ayuntamientos echacándome que el polígono esté así por mi culpa mire Wimar está llevando el mantenimiento desde hace un año y medio desde el momento que lo recepcionó 24 de octubre del 2013 estamos recibiendo y empleando los recursos económicos al final es defender los intereses de sus ciudadanos que para eso la han votado aparte detrás de todo esto como dice hay una manera de gestionar unos recursos que son los que sus ciudadanos han puesto sobre la mesa y que al final como dice un polígono industrial que pertenece y que debería tener el funcionamiento y el mantenimiento de tres municipios que no solo Wimar cargue con ese mantenimiento claro además que aquí quien más tiene que hablar son los empresarios los ciudadanos de Wimar si pasamos por ahí el acceso también a tres núcleos costeros la viuda Playa de Lima y el socorro pero quien tiene que hablar aquí son los empresarios que están pagando unos impuestos que lo que no puede ser es que le echemos todavía más carga porque lo que Wimar no está por la labor es de impedir el desarrollo del polígono yo creo que es un pulmón que tenemos todos ahí y que hay que oye ya están los empresarios pagando unos impuestos el cargarles todavía sobre más cuidado que se pueden ir a otro polígono no muy lejano de aquí o parece que yo creo que oye se ha hecho una inversión en el polígono industrial de Wimar se nos ha pasado a los ayuntamientos y si los tres ayuntamientos ahora pues no llegamos a acuerdos en el futuro mantenimiento eso no impide que tú estés cobrando unos impuestos que tienes que hacerte cargo hasta que se cree o no el instrumento si hay acuerdo entre los propietarios y los tres ayuntamientos yo creo que bueno el cabildo de Tenerife pues también ha participado diciendo que oye pues que quiere hacerse que tiene que hacerse cargo del emisario submarino de que aportaría 75.000 euros y bueno pues ahí estamos en que ahora y Candelaria sigue RQR con los estatutos que al final dice que son los empresarios los que se van a tener que hacer cargo de muchísimas cosas que es lo que Wimar discrepa con los empresarios yo al recibir recepcionar es como si tuviera un barrio más entonces a mí me están dando unos impuestos que yo tengo que darle unos servicios evidentemente y todo conlleva de que no hablamos de una zona industrial que crea empleo que genera sinergias a la hora de evidentemente un desarrollo económico y que es importantísimo no solo ya para el valle sino para la propia isla por supuesto y además que tenemos la verdad que tenemos un polígono en Canarias que depende de tres ayuntamientos es el único sí que es verdad que hay bastantes polígonos industriales que ya hay entidades de conservación pero cuando ya investigas y bueno ves que está también pues en decadencia y yo creo que lo fundamental es que cuando tú recepcionas te tienes que hacer responsable de esa parte hasta que se cree lo que se cree que será de moto acuerdo para el futuro de la conservación pero hasta el momento tú te tienes que hacer responsable de lo que recibiste en ese momento oye pues ya ya se nos olvida también cuando recibimos el millón de euros tenemos una nave tenemos un trozo de terreno y ese pozo de Chigengue que todavía pues el cabildo no nos lo no nos lo ha cedido está registrado pero la parte del canon todavía no la estamos recibiendo los ayuntamientos que fue una idea también que partió de los propios ayuntamientos de decir bueno nunca hemos tenido el pozo ya que tenemos el pozo vamos a utilizar los beneficios de ese pozo para no poner los ayuntamientos dinero y así era la primera vez que nos sentábamos esa era el acuerdo pero después ahora fui candelaria cambió y bueno en esa parte seguimos nosotros ahora mismo nos estamos haciendo cargo con el presupuesto municipal con las concejalías de servicios municipales y la concejalía de obras pues llevando ese mantenimiento y bueno lo que queremos también cuando tengamos ese ingreso del pozo pues ubicarlo en el polígono pero que sí que es verdad que estamos recibiendo unos impuestos eso es que no se nos olvide y quien tiene que hablar de esto que a veces los medios de comunicación le preguntaban con el tema de la red azul a los vecinos pregúntenle usted a los propietarios porque la alcaldesa cuando hace algo se sienta con los propietarios oye mira que les parece si hago esto con esto y con esto ah pues muy bien incluso los proveedores que van al polígono y en una misma calle no saben le dicen que está en Arafo pero ellos entienden que es Wimar y en la misma calle ahora pueden ver que la mitad de Arafo y de Wimar y para la ubicación de sus empresas no es nada más que se hizo usar rayas azul que anteriormente se había hecho pues flechas en blanco alcaldesa le preguntamos ahora sobre la situación de esa piscina municipal en qué situación se encuentra y qué podemos trasladarle al vecino de Wimar sobre la misma agradezco que me haga esa pregunta también porque había anunciado por primera vez cuando pongo una fecha 15 de septiembre pero al impugnar el presupuesto y los presupuestos está el dinero ahí para terminar de abrir esa piscina que nos falta la contratación del personal es decir que hace un año el 9 de septiembre del año pasado la empresa concesionaria que ganó la explotación de la piscina pues cerró sin ninguna comunicación al ayuntamiento nosotros fuimos los que tuvimos que llamar a la empresa y decirle oye por qué ha cerrado usted la instalación que tengo aquí la gente que se ha encontrado con la puerta cerrada y bueno nos manifestaba que ya no le cubría el seguro que habían unas deficiencias con la piscina bueno pues las deficiencias las ha asumido el ayuntamiento y se inició un procedimiento porque no llegábamos al acuerdo ellos nos pedían unas cantidades de dinero que los juristas de este ayuntamiento y los técnicos decían que no correspondían entonces esta alcaldesa no puede regalar un dinero cuando a mí me dicen que no corresponde bueno pues al ver que la postura de la empresa concesionaria en ese momento pues es el que era que ellos no iban a abrir la puerta hasta que no estuvieran los temas solventados o le diéramos un dinero pues el ayuntamiento empieza un procedimiento de secuestro rescate del servicio de la piscina y claro eso la gente no lo entiende no lo ha entendido mucho pero yo cuando hay intereses municipales sobre todo me tengo que hacer guiar sobre los informes jurídicos y técnicos de este ayuntamiento y hasta que yo no tenga los informes jurídicos y técnicos que me digan ya puedo abrir la piscina no lo haré y ya se tarde un año lo que se tenga y más cuando hay intereses públicos por medio y bueno ha llegado el momento en que después antes de las elecciones ya se cumplía cuando a mí me decían que ya podía intervenir el servicio abrimos la puerta y vimos las instalaciones contratamos una serie pues de empresas que se encargan de lo que es la limpieza la desinfectación el ver la puesta en marcha de la maquinaria y hemos tenido que hacer una inversión para poner a punto la piscina para poder abrir abrimos en la alcaldía pues también una serie para que la gente viniera que nos dijera la gente que quiere que se le devuelva el dinero porque hay gente que pagó y bueno que se encontró la instalación cerrada por parte de la empresa y el ayuntamiento va a tener que asumir entonces necesitamos se abrió una ventanilla única recogimos todo y ya lo tenemos también que eso irá pues por la parte que tenga que ir y bueno pues ahora nos encontramos ya en que ya tenemos también los vistos buenos de sanidad y nos encontramos que ya tenemos que pues contratar el personal para abrir la piscina que en ello estamos haciendo los cálculos de ya tenemos el presupuesto operativo hacemos el cálculo de la contratación de todo el personal que teníamos que asumir y se abrirá la piscina en breve que más ganas que yo no tiene nadie de abrir esa piscina pero que no ha sido por un capricho de la alcaldesa ni una dejadez como se acusa a la oposición yo la invito a que se siente con la secretaria de ayuntamiento y los servicios jurídicos que aquí se ha hecho tal como tiene que hacerse como me encomiendan a mí que ya digo que es un recurso público y que son intereses que acabará donde tengan que llegar pero que el ayuntamiento no se ha quedado de brazos cruzados sino que oye ¿qué tengo que hacer para abrir si tengo este problema con la empresa? ¿qué tengo que hacer? pues oiga la intervención del servicio ¿cómo se hace? así, así, asá he tenido que pasar por todos los filtros de industria con todos los permisos y la apuesta en funcionamiento está la gente puede ver que hay gente trabajando dentro y ahora me falta la contratación del personal evidentemente lo que nos está contando evidentemente es un incumplimiento de la empresa concesionaria en su momento y que evidentemente ante la responsabilidad de un ayuntamiento rescatan el servicio porque no se estaban dando precisamente las condiciones y el cumplimiento de esa concesión al final eso lleva unos trámites y unos plazos y evidentemente tendremos pronto buenas noticias al vecino de Guimba para disfrutar de esa instalación municipal si, de hecho ya pues la primera semana de octubre se nos retrasó porque había personas que sobre todo por grupos políticos que impugnaron el presupuesto y el presupuesto ahí es donde tengo el dinero para asumir la contratación del personal y ya pues nada más que la abogada también la jurista del ayuntamiento y la técnico se ha puesto con la abogada a los trabajadores para pedirle oye pues las nóminas todo y poderlos contratar nosotros y abrir esa piscina que es lo que ya tenemos pues todo el mundo ganas pero que no ha sido un capricho ni una dejadez sino que los plazos hay que cumplirlos yo no voy a ser como otros que venían elecciones y tenía que no, no, no que tardaba se me daba igual que si por eso tenía que perder las elecciones pero yo sin los informes jurídicos y técnicos que me dijeran ya se puede abrir la piscina incluso la de garantizarle a los propios usuarios que tienen la instalación bien sí que es verdad que el cabildo de Tenerife pues también ha dicho que hay una deficiencia con la climatización que tendrá oye pues que hacerse cargo y bueno que el ayuntamiento pues ha gastado una serie de dinero que lo podía haber hecho la empresa de hecho también es un dinero que le pediremos pero que incluso ya teníamos anteriormente pues quejas de que no se les pagaba a los trabajadores los trabajadores venían aquí que decían que estaban y bueno lo que ha hecho este ayuntamiento es querer abrir la piscina con esa intervención y haciendo todo lo legalmente que me dicen a mí los servicios jurídicos y técnicos de este ayuntamiento pues alcaldesa siempre es un placer porque nos recibe y atiende la petición de los micrófonos de Canal 4 Tenerife que aquí siempre estaremos en la cercanía y en la información de lo que le puede interesar al ciudadano de Huima y muchísimas gracias también por contrastar la información muchas veces pues se quedan los medios de comunicación con una información nada más y no contrarian pero sí que es verdad que no pasa en Canal 4 y muchas gracias Las pymes deben estar siempre a la vanguardia en todo lo referente a su sector es el caso de VS Impresiones empresa modelo en la aplicación de tecnología y acceso a las redes sociales y diversificación de los productos que ofertan a sus clientes hablamos con su gerente sobre la importancia que las empresas balonen y acudan a ferias monográficas donde ponerse al día de lo último para luego poder competir y ofrecer calidad y variedad a sus clientes Sí nosotros llevamos 15 años y siempre con una evolución continuada empezamos como una imprenta digital luego evolucionamos a hacer todo lo que es la cartelería la rotulación últimamente hemos acoplado lo que es el láser y el fresado para poder hacer la nueva cartelería que viene con letras corpóreas letras en 3D y actualmente nos vamos a ferias para traer nuevos materiales nuevas innovaciones para todos nuestros clientes Además ustedes sean especializados precisamente para atender al pequeño cliente es decir todo aquel que necesite impresiones de números bajos es decir no solo las grandes empresas sino que además hay clientes que necesitan en un momento determinado un cierto número de cartelería ustedes pueden atender a ese tipo de clientes Es que concretamente nosotros nos diferenciamos porque queremos ser una pequeña empresa cerca del ciudadano y cerca de las empresas pequeñas que siempre las grandes empresas nos han mantenido al margen actualmente en ADGE estamos haciendo el apartado de fotocopiado para pequeñas pequeñas impresiones Además sabemos que el mundo empresarial que ha vivido un periodo de crisis y crisis muy importante evidentemente ustedes han podido solventar una situación precisamente estando a la vanguardia de las nuevas oportunidades que puede tener y necesitar un cliente en un momento determinado Siempre Lo primordial para nosotros es que el cliente tenga lo que necesita no vender por vender Evidentemente estamos en un mercado que es la publicidad y cuando la publicidad es importante para nosotros es el resultado final Entonces asesorar desde el ámbito de nuestros comerciales y departamento comercial informarle a nuestros clientes realmente cuál es el producto que él necesita ha sido lo que nos ha permitido evolucionar en todo este tiempo y no tener que vivir con la crisis a cuesta y a carga que realmente ha sido uno de los grandes factores de muchas empresas que querían trabajar solo para los hoteles para las grandes empresas para los ayuntamientos nosotros nos dedicamos al pequeño sector para ayudarlos a crecer junto con nosotros Además ustedes han innovado tienen varios sectores dentro de lo que es la empresa hay uno que es muy curioso y muy innovador que es el reciclado el reciclado de aquellas cartelerías que a lo mejor por el cierre por ejemplo de algún negocio ustedes ponen en contacto a clientes que necesitan cartelería a un coste muy bajo y ustedes hacen como de intermediario y a la hora de ofertar ese tipo de producto innovando Exactamente ahora hemos generado desde que nos hemos venido a Chafira a crecer con nuevos departamentos y nuevos sectores Recicla es uno de estos departamentos donde cualquier cliente que tenga una cartelería tanto que no la quiera usar porque ya no la necesita o bien porque la quiera reciclar y quiera ponerla otra vez en un plan más moderno que esté actualizada puede contar con nosotros y verdaderamente verá que es una necesidad en el mercado Además sabemos que es muy importante para ustedes las redes sociales todo lo que es la innovación el propio internet las web es decir ustedes están innovando a la hora de acercar ese cliente potencial a la empresa CreaWeb y conectados son los departamentos que hemos desarrollado para ello CreaWeb le desarrollamos la web que realmente el cliente necesita tanto si es una tarjeta de visita para estar en el mercado online o también si necesita vender sus productos de vía online porque hoy en día es muy importante y conectado todo lo que es la community manager poderle dirigir todas las redes sociales y estar en el mercado online que es un nuevo mercado que hay que conocer y ampliarse en ello cualquier empresa ya sea una pequeña empresa o una mediana empresa VS Impresiones va a estar en esa feria que nos contaba en Madrid ¿alguna perspectiva de lo que podemos avanzar de lo que podrán a lo mejor ver en esa feria y que podamos disfrutar los clientes que se puedan acercar a VS Impresiones? Bueno esperamos traer muchísimas novedades porque por eso nos trasladamos como siempre vamos en la vanguardia y siempre vamos buscando algo que nos diferencie del resto queremos acercar las cosas a los clientes pero siempre con una prioridad y nuestra prioridad es que sea también a un precio asequible y una forma de que el cliente pueda encontrar un servicio un producto a buen precio quien quiera tener y conocer VS Impresiones ¿dónde debe acercarse? puede acudir a nuestra oficina habitual desde hace 15 años en Adeje en lo que es calle Barranco del Inglés o también ahora estamos ampliando en Las Chafiras en Las Andorriñas en Llano del Camello entonces esperamos verlos cerquita por aquí pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!